Si vos ves en internet las búsquedas, la mayoría de las personas está buscando cómo tener autoestima, cómo aumentar la autoestima, etc. Y cuando vos hablás con el común de la gente, es como que es una palabra que está en el vocabulario social. Hay que tener buena autoestima, hay que quererse, hay que valorarse, hay que respetarse. Pero siempre tenemos la misma piedra angular con la que nos tropezamos, que es el cómo. O sea, muy lindo, yo tengo que respetarme, tengo que quererme. ¿Cómo lo hago? Hoy estamos con cómo aumentar la autoestima y seguridad en uno mismo. Bienvenido Alejandro, gracias por estar conmigo. Me alegra muchísimo que podamos tomar este cafecito virtual aquí. Vos estás con tu cafecito, yo estoy con mi agüita, pero es más o menos lo mismo. Estamos en nuestro café virtual, en nuestro café consciente. Vamos a hablar de, hoy vamos a mezclar nuestros temas. En café consciente vamos a estar hablando de cómo aumentar la autoestima y seguridad en uno mismo. Alejandro, desde México, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Marco. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Escribo. ¿Qué pasaría si soy 5% más consciente en cómo trato a mi mamá? ¿Qué pasaría si soy 5% más consciente en cómo trato a mi papá? ¿Qué pasaría si soy 5% más consciente en mi trabajo? ¿Qué pasaría si estoy en mi trabajo y estoy trabajando enfocado, viendo cómo hacerlo mejor? En vez de estar tratando de que mi cerebro se distraiga. En vez de estar pensando que ojalá que llegue la hora para irme a mi casa. ¿Qué pasaría? Entonces, esto que vos me decís es fundamental para eso. Es entender que yo desde acá empiezo el cambio. No es que el cambio empiece afuera. Ah, cuando me paguen más voy a trabajar mejor. Ah, cuando tenga una mejor oportunidad voy a trabajar mejor. No. Yo genero. El primer paso para aceptarse es estar de mi lado. Hay mucha gente que es su peor enemigo, se critica a sí mismo. Hay que aprender a no estar en conflicto conmigo mismo. Eso es parte de aceptarse. A ser compañero de mí mismo, no a enfrentarme a mí mismo. No a decir, ah, qué barbaridad, mirá cómo estoy. Ah, qué pelado que estoy. Ah, qué gordo. Ah, se me caen las tetas. Mirá qué fea que soy. Nadie me va a querer. Si vos estás en conflicto con vos, nunca te vas a poder aceptar. Entonces, ¿cómo aumentar la autoestima si estoy criticándome, si no estoy apoyándome? Yo tengo que estar para mí mismo. Tengo que valorarme. Tengo que tener un compromiso conmigo. Como si yo estaría casado conmigo. Tengo un compromiso. Tengo una obligación. Yo soy mi compañero. Yo hago cosas por mí. Si yo tengo que... Pero también puede ser tu propio enemigo, ¿no? De hecho, yo creo que funciona... La mayoría de las personas son enemigos de sí mismos. Así es. Se castigan. Se autoflagelan. Entonces, esto que comentas, esta prisión, de que uno mismo es el que se está juzgando, uno mismo es el que se está flagelando, precisamente, compete a esta entidad llamada ego, ¿sí? Que hace la contraparte de la conciencia. Que es lo que realmente somos. Entonces, de repente, cuando tú te levantas con una idea fabulosa de cualquier cosa, no sé, hacer un grupo de conciencia, un grupo de café como lo que estás haciendo, puede que tu ego, inmediatamente, que está dominado por el miedo, precisamente, y la conciencia por el amor, ¿sí? Empiezas a boicotearte, ¿no? No, eso no lo hagas. No, o levántate más tarde. O déjalo para después. O pasa esto, o no va a funcionar. Si me explico, ahí es cuando empieza a haber este choque. ¿Y quién es? Uno mismo. Para muchas personas podría causarles una baja autoestima, que no tengan un brazo, por ejemplo, que tengan una enfermedad, que sean de cierto color. ¿Estamos de acuerdo? Porque el mismo sistema ha creado una discriminación en muchos sentidos, ¿no? Tú solo es el que te estás juzgando, tú solo te estás criticando. Si ya lo haces contigo, pues es muy fácil hacerlo con alguien más, ¿no? Porque nunca vas a tener tú la culpa desde ese... Si estás en el ego, nunca vas a tener tú la culpa. De hecho, esa frase conocida, que dice que la vida te va a mostrar una circunstancia repetida hasta que aprendas, por ahí la ves a la frase y no te dice mucho, pero lo cierto es que ves un montón de patrones de personas que repiten el error una y otra vez o salen de una pareja y entran en otra muy parecida o siempre... Y así se pueden estar 10, 20, 30 años repitiendo los mismos errores hasta que un día se dan cuenta y llaman a Alejandro Rodríguez o a Marcos Montivero y le dicen, quiero sesiones con vos porque quiero mejorar mi vida, porque me di cuenta que hace 20 años que vengo con el mismo... No, mentira, no pasa eso. Esto empiezan a saltar, recordemos que cuando empiezan a saltarte situaciones emocionales, una es o porque necesitas crecer, o dos, porque ya es necesario que te pase para crecer. Te comento que ya llevo aproximadamente dos años meditando todos los días, medito tres veces al día. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Tengo un método que dura... ¿Libre o guiada? Guiada. Es un método guiado en el cual utilizamos mucho de lo que te estoy comentando ahorita y funciona excelente para mantener... Primero empiezas a mantener la paz y eso obviamente empieza a llevar... Sí, sí. Cuando tenés el coco, como le decimos acá en Argentina, tenés el coco tranquilo, el resto... O sea, como decían los gurús, como es adentro, es afuera. Señoras y señores, de hecho yo tengo un video en YouTube que te lo voy a dejar acá arriba, que explico un poquito más como es adentro, es afuera y es verdad. Nosotros estamos en conflicto en nuestra vida, en nuestras relaciones, en el trabajo, porque adentro estamos... ¿No? No sé si viste la publicidad acá en Argentina que hay un pajarito. El supervisor que te gusta es casado, el supervisor que te gusta es casado, el supervisor que está pareciendo a tu mamá, te está pareciendo a tu mamá, te está pareciendo a tu mamá, cada vez más, te está pareciendo a todos, te está cayendo a todos, te está cayendo a todos, te está cayendo a todos, todo se cae, se cae, se cae, tenés 32, tenés 32, tenés 32, tenés sin novio, tenés que hacerte la depilación definitiva, tenés que hacerte la depilación definitiva, tenés que hacerte la depilación definitiva, definitiva, la depilación definitiva, te hacés las lolas o te vas a bucio, te hacés las lolas o te vas a bucio, Claro, qué mierda. Si tenés un cerebro que te está diciendo todo el día que sos un inútil, que no llegás para nada, que se te caen las tetas, que tenés 45, que vas a ser viejo, que nadie te quiere, que tu papá te va a abandonar. ¿Qué resultado esperás tener? Te vamos a dejar abajo en el enlace del video, te vamos a dejar una meditación del sistema de Alejandro, te lo vamos a dejar un enlace para que lo puedas descargar gratuito por estar mirando este video. A los niños les pasa algo muy interesante, los niños son auténticos. Conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando en nuestra edad, o conforme vamos juntándonos con más seres humanos, nos vamos fraccionando. Pues llega un momento, Marco, donde si tú tienes un trabajo, por ejemplo, creas un ego en ese trabajo. Y hay personas que tienen dos trabajos. En el otro trabajo tiene otra personalidad, tiene otro ego. Llega a su casa y tiene otra personalidad. Bueno, este es otro indicador de lo que estamos hablando. Este es otro indicador de que yo estoy bajo efectos del ego, porque en el trabajo me siento re importante, y en mi casa soy una bolsa de papa que no sirve para nada, es que tu seguridad no depende de vos y de lo que vos pensás de vos, sino que depende de la aprobación de los demás y de cómo los demás te ven. Por lo tanto, vas a estar esclavo, literalmente. Sos un esclavo de esas cosas que tenés. Es horrible, vas a vivir con miedo toda tu vida. La persona se identifica. Cuando hablamos de identifica, hablamos de identidad, identificación. Ahora yo no soy Marcos. Ahora yo soy un corredor de bolsa que maneja un auto. Claro, y empiezo a ser ese personaje. Mi seguridad. Yo camino por la calle, así. Y no camino así porque me siento bien conmigo mismo. Y digo, qué lindo, qué hermoso que soy. Ay, cómo amo mis manos. Amo mis manos, mi cuerpo. No, yo voy caminando así porque tengo un auto muy importante y un puesto muy importante. Mi seguridad, mi identificación, está en mi puesto de trabajo, en el dinero que tengo, en la casa que tengo, en el apellido que llevo, etc. Entonces, ¿cuál es el problema de actuar desde el ego? Que ahora vos vas a estar con miedo a perder eso. Porque si vos perdés eso, ¿quién sos vos? Estando presente. Que mi mente esté acá, en esta conversación, y no esté en lo que va a ser dentro de dos horas. Preguntarme, ¿qué tan importante es para mí lo que estoy haciendo? De hecho, tengo otro video que acá te lo dejo. ¿Qué tan importante es? ¿Esto es parte de un propósito más grande? ¿O es simplemente para mantener una imagen para que los demás no dejen de quererme y de aceptarme? Entonces, ahí puedo entender. ¿Ego? ¿O soy yo? ¿Es un personaje? ¿O es realmente lo que me entusiasma y lo que me gusta hacer, no? Para empezar, esas cosas ya no me molestan, no me molestan lo que pueda pensar la gente que está dormida, ni tampoco los juzgo ni los critico. ¿Me explico? Pues ya paso de eso, ya ni siquiera me interesa. Si tú eres coherente y eres consciente, de verdad, que no te molesta si la otra persona que está dormida, ¿sí? ¿Qué piense o opina de ti? Porque tú en realidad estás ya en otro estado, que nada tiene que ver, ya no con tu autoestima. No se trata de que los demás crean que estás bien o no, sino que tú te sientas que estés bien. Que tú tengas esa estima, ese amor propio. La autoestima no es otra cosa más que amor propio. Y si tú tienes un amor propio, saludable, créeme que no andas por ahí destruyendo nada, al contrario, andas construyendo. Nosotros estamos muy dependientes de la crítica, pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos en la crítica. Nosotros vivimos criticando. Cuando vos dejes de criticar a los demás, dejes de estar pendiente de lo que otro está haciendo. Dejes de mirar Facebook y pensar, ah, mirá lo que hace, ah, ni sé, ah, pensar que no se lo merece, pensar que no debería estar teniendo eso, pensar que seguramente le debería ir mal, ojalá que le vaya mal a esta mierda. Cuando vos dejes de criticar, vas a notar que te va a importar menos después si los demás te critican. Le pedí a mis mejores amigos que no me cuenten chismes. Yo soy este, y acá tengo mis mejores amigos. Mis mejores amigos, si quieren, pueden chismear con quien quieran. Pero si yo, si toda esta gente está en chusmerío, en puterío, viendo cómo se vistió, quién vino, quién vino a la fiesta, con quién se fue, qué dijo, qué dijo en el trabajo, qué barbaridad, dónde se fue de vacaciones, de dónde saca plata para comprarse eso. Que hagan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Y es más, vos que sos mi mejor amigo, vos querés escuchar toda la porquería que los demás lo dicen, ¡hacelo! Pero por favor, a mí no me cuentes, porque no me interesa, porque estoy muy ocupado viviendo mi vida. El chisme se acaba hasta que llega a oídos de alguien inteligente, ni más ni menos. Es muy, muy tóxico eso de andar en chismecitos, el que yo te dije que me dijeron. Y esto termina porque... Y además, después estás pensando que te van a criticar como vos criticás a los demás. Ah, no, eso es seguro, ¿eh? ¡Claro! Eso es seguro. Si alguien se trae un chisme, también habla de ti. Así que, ten cuidado con lo que cuentas y a quién se lo cuenta. Y me acuerdo que Jorge Bucay, en un video, hacía ese tipo de preguntas. Porque la gente se la hacía. Y él decía, se puede ser soberbio. Se puede ser pedante. Pero no se puede tener demasiada autoestima. Lo que pasa es que la gente confunde y piensa que el pedante, que el soberbio, es una persona con mucha autoestima. Ah, porque tiene demasiada autoestima. No, no tiene demasiada autoestima. Está atrapado por el ego. Y simplemente es una persona miserable, nada más. Son cosas distintas. Si haces este punto, del cual les voy a platicar ahorita, creo que con esto empiezas a solucionarte todo. Pero lo tienes que hacer desde la conciencia. Y eso es agradecer. Empezar a agradecer todos los días, a todas horas, las cosas buenas y las cosas malas. Y uno dirá, ¿por qué las cosas malas también? ¿Qué tiene que ver con mi autoestima eso? Bueno, es que si te pasa algo malo, digamos que chocas. Inmediatamente viene unos sentimientos, vienen unas emociones de baja autoestima, que si yo tuve la culpa, que qué menso, que cómo le voy a hacer, que bla, bla, bla. Empieza una autocrítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es, qué pasa cuando empiezas a agradecer hasta por las cosas malas que te ocurren? Te empiezas a dar cuenta el por qué te tuvo que haber ocurrido ese problema. Y es cuando cortas de tajo esta rueda que platicábamos hace rato, ¿no, este, Marco? Cada que te ocurre algo, empieza, te ocurre algo malo, te pones mal, y otra vez te vuelve a salir otra cosa mal. Y eso te lleva a otro pensamiento mal, y te vuelve a pasar otra cosa mal. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué mala suerte tengo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entras en estas frecuencias de víctimas que decíamos principalmente. Entonces, ¿qué tan importante es agradecer hasta de lo malo? Sumamente. ¿Te pasó algo? Agradecelo. Y búscale el por qué te tuvo que haber pasado eso. Con eso, empiezas a cortar, que te empiece a... Lo solucionas y ya no te vuelve a ocurrir. Rompes esa rueda. Entonces, yo creo que este es uno de los pilares para que tengas una autoestima perfecta. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, lo decían los indios Hopi, también lo dicen los chamanes, y casi todas las culturas que yo he estado investigando nos dicen lo mismo. Tenemos que empezar a pensar con el corazón. El corazón maneja una intuición. De hecho, lo manejamos. El estómago, decía mi abuela, que te muestra cuando hay miedo. ¿Sí? Cuando te enamoras te sientes maripositas en el estómago. Entonces, tenemos tres cerebros. Uno en la cabeza, otro en el corazón y otro en el estómago. Pero, ¿por qué nada más utilizamos el del cerebro? ¿Qué pasaría si yo no tuviese esta mano? ¿Cuánto valdría para mí esta mano? ¿Cuánto? Claro. Entonces, darle gracias al universo, a la vida o al Dios de tu entendimiento, como vos entiendas Dios. Y darle gracias porque tu corazón late, porque podés respirar y porque estás vivo y tenés una oportunidad más de vivir hoy. Entonces, si vos lográs un poquito de esto que dice Ale, si vos lográs un poquito de agradecimiento por ser, por estar, todo tu panorama va a cambiar. Te agradezco muchísimo esta charla, este café consciente que hemos tenido para justamente hablando de café consciente hemos tenido mucha conciencia. Si lo querés encontrar a Alejandro, te voy a dejar los enlaces aquí abajo de sus redes sociales para que puedas contactar con él, para que puedas tener terapia con él desde cualquier parte del mundo. Y yo simplemente te recomiendo como siempre que entres en Autoestima Ninja aquí para poder trabajar para desarrollar tu autoestima. Cuanto más en contacto estés con este tipo de contenidos y vayas poniéndolo en práctica, mejor te va a ir. Y por supuesto también te dejo acá hábitos indestructibles, de todos modos, te dejo todo en la descripción, así que entra, compartilo este video, dale un me gusta que nos gusta, que te guste, compartilo, ayudamos, compartiendo, ayudamos a construir un mundo mejor. Gracias por estar del otro lado, mi nombre es Marcos Montivero, Alejandro Rodríguez desde México del otro lado y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.